cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales américa 1 11 caldas 1 en palo grande de manizales pasado por agua como está lloviendo en nuestro país en esta región del valle del gaucan y hablar en antioquia bueno en gran parte del país el área metropolitana de santiago de cali con jamundí impresionante ha caído agua desde las 3 de la tarde que da miedo y no fue la excepción en palo grande que inició hoy américa con un grupo dirían muchos alternos pero otros titulares y américa le estaba apostando desde hoy porque tiene tres partidos contando el de este que estamos analizando para buscar ese bono adicional ese bono o punto invisible en cuadrangulares de pronto no para el grupo a pero sí para el grupo b porque ya águila ha tomado una ventaja considerable pero sí frente al deportivo independiente medellín que empató en pasto 0 por 0 y la ventaja son hoy por hoy dos puntos pero américa tiene un partido menos que el medellín frente a millonarios el próximo lunes en el pascual guerrero ganando lo américa lo supera y ganando la bucaramanga ni hablar pues ratifica ese segundo lugar que reitero le da ese bono adicional ya en el contexto de juego en una cancha imposible lastimosamente no equipos que juegan bien al fútbol que tradicionalmente los caldas así no haya hecho una buena campaña a randarillo herrera le gusta hoy el técnico interino del conjunto albo le gusta jugar bien al fútbol y américa ni hablar es más hoy el frente de ataque américa lo tuvo con sarmiento vacundo y edwin cardona que tiene capítulo aparte y colocó a jader que regresó luis paz portilla y hoy colocó digamos que laterales de verdad por naturaleza o porque han venido siendo más en esa posición como mena por un lado y a rieta por izquierda los centrales de melasco y yo garcía y que prendemos las alarmas américa tiene lesionado a saburo gastón el argentino que bien andrade que está recuperándose y ahora john garcía al parece al parecer vamos a mirar el dictamen oficial del departamento médico del conjunto americano por parte del doctor muñoz si es un problema muscular es una constatura o solamente lo sacaron por prevención pero se prende ahí las alarmas porque es una pieza vital que tiene américa en el sector defensivo como john garcía que salió tempranito de juego por esa lesión e ingresó josen escobar minuto que 38 del segundo tiempo regresó paz a hacer defensa en ese primer tiempo américa inició bien inclusive a los 38 segundos ya tenía un remate de edwin cardona y muriendo el juego por allá otro remate desviado del mismo cardona y en los escaldas un equipo lo vimos muy con tratando de ofender pero sin claridad y sin quien generar al juego es más ausente de airo moreno que no jugó en punta en punta como en el primer tiempo como lo habitualmente lo hacía en el once cuando estaba chairman cárdenas ahora está más más en tres cuartos media punta que llaman y américa soportó el juego no vamos al cabrino se viene ese aguacero impresionante sigue lloviendo lloviendo paramos más de una hora el partido se reanudó y no se acomodan los equipos cuando dairo moreno de su experiencia ve bien ubicado a vilemos le pasa el balón y éste define para el uno por cero minuto uno el ex américa le marca al conjunto escarlata y jugó un poquito más insensivo 12 caldas en esos primeros que cuatro o cinco minutos hasta que despega américa y la tuvo mena para empatar la tuvo barrios la tuvo jader la tuvo también el mismo cardona hasta que aparece el premio no porque es que en la segunda parte no se ha acomodado américa y ya le habían hecho un gol y el profesor lucas gonzález había hecho la variante de barrios por cristiana rieta un equipo más ofensivo con barrios el equipo es muy eléctrico tiene mucha chispa mucho mucho picante y de hecho lo produce así por eso reiteramos e insistimos en el tema de la cancha no lastimosamente el agua y muy enfangada mucho pozo mucho charquito que no debe jugar bien al fútbol pero américa ya al minuto 32 merecía el empate y de pronto hasta seguir derecho porque se le ve una mejor estructura mejor juego ya américa la segunda parte domina más a su rival y aparece el remate de bien cardona prensado con el defensa desubica chavos y el uno por uno si vamos a mirar el contexto de juego porque ellos también la tuvieron por parte de ese muchacho mera santiago mera tuvo para marcar el 2-0 uno por uno aceptable luego en el resultado para los dos aunque américa mereció una gotica más por el por lo que hizo en la segunda parte y ya era manejo no le saca la amarilla cardona le saca la amarilla a velasco ellos están acumulando amarillas para tratar de borrar en el último partido o sea para enfrentar al bucaramangas no jugar frente a bucaramangas quiero decir y arrancar los cuadrangulares limpios hay un hecho ingresó ese chico brian escobar por renaid hermena bueno renaid lo estaba haciendo bien no sé por qué salió pero 14 minutos después sale brian correa ingresa contreras y el muchacho no estaba no se le había lesionado vamos a ver en la rueda de prensa que razón da el profesor gonzález respecto de esa variante de esos chicos o no le llenó el pelado en esos 14 minutos que estuvo américa ya tranquilizó el juego ya los dos como que como en el ajedrez ah no tablas y sencillamente terminemos el juego lo que si es para pensar lo de américa lo de yo garcía reitero y lo otro es que américa como descansado tanto jugador ramos y barbo carlos darwin quintero barrio solamente jugó el segundo tiempo ellos ingresó en la segunda parte bueno cuando se lesionó garcía o sea que están descansados porque reitero el 30 de abril juega frente a millonarios para en esos dos partidos que le quedan en américa ganando los dos reitero gana el bono adicional quedaría segundo en la tabla de todos contra todos y se ubicaría en el cuadrangular b como cabeza de grupo buen juego de américa en la segunda parte lastimosamente reitero este torrencial aguacero no solamente en manenciales sino en todo el país nos está afectando y está afectando mucho las canchas del fútbol colombiano figura Edwin Cardona de principio a fin muy buen juego el de Luis Paz como siempre serenito un hombre que es el técnico dentro de la cancha como lo dice el mismo técnico y de verdad que ese hombre es el que ordena la américa y le voy a dar una distinción a Cristian Barrios a mí me encanta ese jugador cada que está jugando es despierto y américa se vuelve muy ofensivo en ese aspecto con este jugador uno por uno hermanizales entre Caldas y américa que la pasen bien